Los cuartos de final llegaron a su fin y ya tenemos a los cuatro mejores equipos de la liga. Los invitamos a revivir lo sucedido durante este fin de semana. Yo soy Zuki y esto es LLA al Minuto. El sábado tuvimos la serie entre Rainbow Seven y Exten, donde el arco iris hizo pesar su supremacía durante la fase regular y clasificó la semifinal. Con Baula como el MVP de la serie, R7 se quedó con la victoria por 3-1. Luego de la segunda partida parecía que Exten podía remontar, pero las fortalezas de Rainbow Seven se notaron más que nunca y pudieron cerrar los fuegos restantes. El domingo Isurus hizo lo mismo con Pixel. En la previa se creía que la serie iba a ser un poco más cerrada, pero apareció el Seiya que todos esperaban y se quedaron con el triunfo también por 3-1. Hubo buenas actuaciones de Odi y Bugax que sirvieron para recuperar la serie luego de perder la primera partida. El sábado 6 de abril Infinity se medirá con R7 y el domingo All Nights con Isurus. La final de Colombia está a la vuelta de la esquina. Esto fue LLA al Minuto, nos vemos la próxima semana.